lo que viene hacia futuro no es bueno o reaccionamos o perdemos colombia el golpe en colombia ya se dio petro de ayer golpe en colombia a los ojos de todos aunque muy pocos lo están viendo pero no un golpe de solo acto autoritario sino lo que ha venido dando día a día desde el 7 agosto de 2022 estratégicamente yo fui uno de los estudiantes que promovió la marcha del silencio el 25 de agosto de 1989 que dio origen a la séptima papeleta y al proceso que culminó en la asamblea nacional constituyente de 1991 y veo con inmensa preocupación que petro está adelantando un proceso paralelo para tener una asamblea constituyente a su medida es decir para terminar de dar el golpe que sistemáticamente está dando el golpe se va a legalizar a través de la asamblea constituyente y se terminará de dar el día en que tenga una constitución a su medida a la medida de un tirano para perpetuarse en el poder para la asamblea constituyente petro necesita tres cosas fundamentales necesita pueblo para disfrazarlo y constituyente primario necesita una razón para justificarla y por eso ha generado la grave crisis que hay en colombia y necesita un mecanismo jurídico que le evite pasar por el congreso de la república y por la corte constitucional para tener un cuerpo constituyente unánime a su favor petro necesita pueblo pues así puede disfrazar la asamblea constituyente el bajo ropaje del poder constituyente que desea a fin petro ya tiene su pueblo no el pueblo colombiano petro ya tiene con él a todos aquellos que son de la izquierda radical que lo quieren mantener en el poder ese pueblo ese poder constituyente está claramente conformado por las partes que son una sola las disidencias no existen sólo la combinación de las formas de lucha el ln los demás carteles de la droga la primera línea las vingas las milicias y hasta los inmigrantes venezolanos que además son su propia fuerza armada paralela que ya está dispuesta a lo que sea para no perder el poder petro ya tiene la crisis primero ya generó la crisis institucional que necesitaba atacando a las altas cortes que no ha podido doblegar al congreso la república que tuvo la valentía de hundir la reforma a la salud a la fiscalía de barbosa con lo cual ya debilitó la gestión de camargo a los órganos de control atacando pero es mente a la procuraduría a los gobiernos departamentales y municipales que no les son afines debilitándolos presupuestalmente a la registraduría minando su credibilidad después de las elecciones los 29 de octubre de 2023 a la fuerza pública dando de baja a más de 60 generales en a una semana de haber empezado su gobierno y sus ataques permanentes a la moral de la tropa segundo ya generó la crisis social económica que necesitaba destrozando en mil pedazos el sistema de salud con la intervención de las eps a las que previamente asfixió financieramente ya tiene el control de copetrol ya generó la crisis en los sectores energéticos infraestructura vial agrícola etcétera tercero ya generó la crisis de orden público a través de la mentira de la paz total que ha favorecido a los delincuentes y ha logrado atemorizar a la gente de bien petro ya tiene su propio mecanismo jurídico perfectamente diseñado para tener la asamblea constituyente a su medida no podemos ser ingenuos petro no necesita el proceso establecido en la constitución de 1991 tampoco le interesa porque sabe que ni el congreso lo va a apoyar ni la corte constitucional ni las urnas con pueblo propio con crisis propia petro convocará a la asamblea constituyente por decreto declarará bajo cualquier pretexto un estado de excepción y así podrás pedir decretos con fuerza legislativa el primero los cuales será la convocatoria a la tal asamblea constituyente y la conformará a dedo no acudir a las urnas la asamblea entrará a sesionar de inmediato y su primer acto constituyente será derogar el artículo 376 de la constitución es decir la obligación de contar con una ley de la república y de contar con el control previo de la constitucionalidad por parte de la corte constitucional y con el favor de las urnas no necesita más en el plano internacional sus colegas del poder sao paulo y del grupo de pueblos saldrán a apoyarlo porque todo esto ocurrirá en nombre del pueblo y en defensa de la democracia irá que así impulsará la agenda 2030 tendrán el apoyo los gobiernos de países como rusia irán iraq siria cuba nicaragua venezuela chile entre otros contará con el silencio de eeuu y sólo con las condenas por pocos días de la unión europea y de otros países petro tendrá una constitución una narco constitución habrá conciliado su narco dictadura y consolidará el socialismo del siglo 21 en colombia que para ese maldito proyecto nuestro país es la joya de la corona ya no habrá retorno lo único que juega en su contra es el tiempo el poco tiempo que tenemos todos los colombianos de bien para reaccionar es ahora o nunca marcel tangarí petores ex magistrado auxiliar de la corte constitucional asesor de carlos yeras de la fuente en la asamblea nacional constituyente profesor de derecho constitucional y autor de varios libros y artículos sobre el hecho constitucional